Bokiat 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 Grítalo fuerte, no eres un bo Mira al generales, no es un bo Miren a los boomers, no es un bo Un bo, den bo, den bo Den bo, den bo, den bo Grítalo fuerte, no eres un Salta y rebota, no eres un Grítalo fuerte, no eres un Miren a Ivete, ya no es un bo Miren a Nando, no es un bo Miren a Oscar, él no es un bo Son bo, den bo, den bo Hombre que usa falda, que se zoom Hombre que se abusa, que se zoom Mujer que se abusa, que se zoom Den bo, den bo, den bo Den bo, den bo, den bo Hombre que usa marimba, que se zoom Alza las manos y no vende, zoom Grítalo fuerte, no eres un bo Panamá, tú no eres un bo Jamaica, no vende, zoom Den bo, den bo, den bo Den bo, den bo, den bo Miren generales, no es zoom Alza las manos y no vende, zoom Hombre que se abusa, que se zoom Den bo, den bo, den bo Den bo, den bo, den bo Hombre abajo de mesa, que se zoom Hombre que traga micrófono, que se zoom Alza las manos y no vende, zoom Grítalo fuerte, no vende, zoom Salta y rebota, tú no vende, zoom Miren a Mariela, no es zoom Miren a Ivete, ya no es zoom Miren a Miguel, él no es zoom En Panamá, ya no existo un bo En Jamaica, ya no existo un bo Den bo, den bo, den 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 bo Hombre con la lengua, que se zoom Salta y rebota, tú no eres zoom Alza las manos y no vende, zoom Grítalo fuerte, no vende, zoom Hombre que usa falda, que se zoom Mujer que mira a otra, que se zoom Hombre mira a otro, que se zoom Den bo, den bo, den bo